Junto con la llegada de los nuevos oscuros, los líderes han cambiado sus equipos. Vamos a ver cuáles son estos ahora mismo. Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO. Como saben, llegaron nuevos oscuros al juego y entre esas nuevas ideas oscuras, además trajeron que los líderes Rocket tengan nuevos Pokés con los que nos van a batallar. Por lo que ahora es hora de volverse a acomodar a batallar contra cada uno de ellos. Eso es cosa de práctica, ya después uno está como, ah, si este mismo team hago tal, 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 se gana rápido, tal, tal, todo bien, todo correcto. De hecho, por ejemplo, en la ocasión anterior se llegó a ganarle con solo un Smeargle a Sierra, ya por toda la mezcla de nuevas posibilidades de Smeargle. Así que estoy seguro que algo parecido surgirá en algún punto con estos nuevos alineamientos que tienen los tres líderes Rocket. Una cosa que sí quiero decir antes de mencionar los líderes es que junto con los nuevos oscuros debutaron Puchillena y Starly Oscuros, y estos dos cuestan mil para purificar, así que esos son otros dos nuevos Pokés que se agregan al purificar baratito para subir esa medalla o para hacer la investigación para subir de nivel, si es que es el caso para ustedes. Así que ojo, Starly y Puchillena también son opciones oscuras interesantes de poco costo, ¿ok? Pero bueno, aquí GoHop hizo tres artículos, uno para cada uno de los líderes. Tengo que decirles que ellos van hiper a fondo, hiper a fondo, pero súper a fondo, porque van haciéndole counter a cada una de las cosas, ya van a ver a qué me refiero. Primero vamos a ver que el equipo de Sierra incluye nuevamente a Snizzle, lo que es un poco meh. Sinceramente, pudieron haber puesto otro Skuller Shiny que debutase y tal, porque los otros dos sí tienen dos debutantes, por lo menos. Pondré a Snizzle Shiny, Skuller, Esperen en la pantalla en algún lado. Además de eso, luego tiene a Glyscore, Granbull o Ampharos. Granbull, interesante. Después de eso tenemos a Kingdrahoundium, Drapion. Ojo con ese Granbull por el encanto potencial es complicado a veces. Kingdrahoundium y Drapion, eso es su set completo. Ahora, esta es la cosa. Ellos no solo pusieron, ok, esta es la lista y tal. Ya hemos jugado contra Snizzle en el pasado, por lo que obviamente igual siempre hemos tenido muchos Pokés de lucha, subidos y demás por PvE. Así que en esta circunstancia, pues los de lucha obviamente van a estar muy bien para Snizzle, para Houndium, por ejemplo. Aunque hay que tener cuidado con ese Granbull, porque si vamos con... Aunque tengamos Snizzle y a Houndium, pero si tenemos a Granbull en medio, ese Poké de lucha va a ser puff en el aire. Así que hay que tener cuidado con eso y pensar en alternativas que nos vayan a cubrir un poco. De hecho, ellos ponen aquí, por ejemplo, ponen counters para Snizzle y empiezan a poner toda la lista de Pokés, Lucario, Conker, Dormachan, Blaziken, Hariyama, Ember y sus diferentes sets de movimientos. Ese es el más sencillo de cubrir probablemente. Pero luego tenemos aquí, por ejemplo, Gliscor, que lo cubrimos con Hielo, principalmente lo que vemos en el inicio, con Mamosine, Weavile, Glacian, Darmantan de Galar igualmente, Starticune igualmente, y Mewtwo con Rayo y Hielo. Así que tenemos uso de Hielo. La cosa con Gliscor es que sigamos el resto del equipo. Hielo está bien para Gliscor, pero ya después es como, ok, contra Houndium definitivamente no, contra Kindra es meh, no es ni mal ni bien, y contra Lapion está ok, pero tampoco es ni mal ni bien. Así que, no sé yo si sea la mejor idea en ese sentido, pero igual, si uno ya sabe contra qué sabe enfrentar, porque también hay mucha gente que cree que tiene que solucionar la batalla la primera. No, pueden jugar la primera ronda, se dan cuenta de qué es lo que trae, qué es lo que no trae, y ya luego ponen counters directos a las cosas y plum plum plum, cada uno contra cada uno de esos, así que podrían venir bien a Hielo de Hielo en esa situación. Pero bueno, eso que tenemos contra Gliscor, contra Granbull obviamente vamos a usar Acero fuertemente, Veneno en algunas ocasiones, pero Acero es la opción principal. Ánfaros, obviamente, Tierra, aquí no hay nada que discutir aquí. Houndium, podemos irnos con Roca, podemos irnos con Agua, por ejemplo. Ese Xamper que todo el mundo tiene listo de PvP, pueden tirarlo aquí que no hay ningún problema. Ese Kyogre si lo tienen para Master y si no lo quieren tener ahora, adelante. Kindra, obviamente vamos a irnos con Dragón, potencialmente Hada si fuera el caso, de hecho vean que ahí ponen Gardevoir y Torquise. Drapion, obviamente vamos a querer ir, este... Ah, no, tenemos aquí el Tierra, por ejemplo, lo que vamos a tener como principal para ir contra Drapion. Y ojo que es la segunda vez que decimos Tierra, por lo que, por ejemplo, en la circunstancia de Ánfaros, Drapion, ¿es posible esa circunstancia? Déjenme ver si no decimos eso. Sí, sí, uno podría tener lucha Tierra-Tierra y resolver súper rápido aquí, pero obviamente teniendo la suerte de esa mezcla. Pero, en fin, hay caminos con cosas similares que igual se pueden justificar para uno o para otro. Iguales son los counters directos, pero uno igual puede usar, por ejemplo, el Swampert que puede usar contra Hounding, puede usarlo contra Grambul decentemente y a spamearle los hidrocañones. Que igual, el spam de Swampert por los rápidos, mientras Grambul está recuperándose después de un ataque cargado del propio Swampert, igual le ayuda a uno a cargar de vuelta como para tener otro de buenas. Y, en fin, es fácil de lidiar con ese tipo de cosas mientras uno sepa manejar los tiempos muertos en las batallas contra los líderes de Rocket, que son muy valiosos. Muy valiosos. Muchas veces uno puede no tener un counter o puede estar hasta en desventaja, pero los tiempos muertos, dígase, cuando uno lanza un ataque cargado o uno lanza un ataque cargado, el tiempo después que se quedan quietos los enemigos es hiper valioso para esa batalla. Pero, en fin, eso es un tema para después. Arlo, Arlo, ahora va a venir con Venonat Oscuro. Y sí, eso significa Venonat Shiny Oscuro. Y sí, eso nos va a responder el gran cuestionamiento de qué demonios harían con un Poke como Venonat, que su gran diferencia en los Shiny son los ojos. Se mantienen rojos, de hecho, espero estarán viendo el Shiny de Venonat en pantalla. Lo único es que, por lo menos Venonat, no solo los ojos cambian, sino también la nariz, el rollo este con nariz, boca, cosa extraña que tiene, también cambia azul. Así que eso se nota, por lo menos, fuera de eso. Los Shiny es como, puff, a menos que lo purifiquen, es la única manera de verlo realmente. Pero sí, los ojos se mantienen, por lo que esto nos sienta la regla para Pokes como Aron, aunque, bueno, igual Aron ya, por si saben, pero nos sienta la regla para todos los Pokes que tienen cambio de ojos, y que ese es su gran cambio. Por ejemplo, Jigglypuff Oscuro, aunque Jigglypuff Oscuro igual debería ser interesante de ver, solo por el color rojo y los ojos tan gigantescos, pero entienden la idea, el cambio, lo que se mantiene, prevalece lo rojo de lo oscuro, más allá del color cambio, cambio color de lo Shiny. Pero en fin, Venonat, Magnetic, Magnetic, Crobat, Caesar, Magneton, Bileplume. Aquí veo más caminos interesantes, conjuntos, potencialmente, pero igual, de todos modos, hay cosas curiosas por acá. Contra Venonat, obviamente, lo roca nos puede servir, lo fuego nos puede servir, nada que particularmente decir por acá. Magnetic, ser eléctrico, obviamente podemos irnos con lo tierra particularmente, aunque vean que aquí igual ponen otras opciones diferentes, porque este tipo de opciones nos van a cubrir para cosas futuras también, en términos generales, porque por ejemplo, ese viricio nos va a cubrir, pero además nos va a servir para el Magneton de después, con lo tipo lucha, con el abocajarro, por ejemplo. Así que digo, también es cosa que pensar en ese aspecto. Crobat, obviamente lo roca, vamos a ir aquí a full con él, también eléctrico potencialmente, pero roca es lo principal que estamos viendo por acá. Igual aquí lo psíquico con Jirachi. Caesar, obviamente fuego, nuevamente fuego estamos mencionando, ojo ahí, eso es importante. Así que tenemos ahí una conexión ya entre varios de los puntos. Magneton, tierra pero fuego también potencialmente, así que ojo que una tercera conexión al fuego contra él va el Plume. Obviamente ponemos fuego nuevamente, aunque también hay otras resistencias generales y atacantes buenos generales como Dragon, y Ratchet, y Ramlugia, Dialga, el Volador por ahí también. Pero ojo que nuevamente fuego. Así que de hecho, uno, dos, tres, cuatro, cuatro de las opciones totales de Arlo son débiles a fuego. Eso es muy interesante, y no es como que Magnetic o Crobat sean resistentes a fuego, así que igual uno podría atacar con fuego. Así que ojo que uno puede ir con un set casi que full fuego con el buen Arlo y lograrlo, derrotarlo, conquistarlo. Ok, suficiente. Y por último tenemos a Cliff, que Cliff ahora viene con Seedoth, que sí, también debuta Shiny Oscuro, pueden verlo en pantalla, espero, reitero. Aparte de Seedoth también tiene Kingler, Hariyama, Poliwrath, Tyranitar y Tortera. Creo que ese es el set más variado y cochino con el que lidiar probablemente. Aunque igual veo paralelos aquí, por ejemplo. Aquí se comparten por lo menos, aunque igual luego no comparten con el de aquí, pero igual hay opciones. Así que vamos a mirar que es lo que recomiendan. Obviamente Seedoth tenemos planta, así que volador, fuego potencialmente. Igual ponen dragones aquí por daño general y el rollo también tener tipo volador potencialmente con ese Dragonite, por ejemplo, con Vendaval, que pueden ir bien para después, etc. Todo ese tipo de mezclas adicionales siempre son buenas. Kingler, luego tenemos aquí con Torterra, con hoja afilada, yéndonos por daño planta, daño eléctrico, daño hada, para prepararnos. ¿Hay algún dragón atrás? Hay siniestro atrás, así que es lo que estaríamos intentando desquitar después. Tiene sentido, digo, es lo mismo que les digo, buscar cosas que macheen la mayor cantidad de pocas posibles. Además que también lo hada es bueno porque también están los dos de lucha, así que ojo que el hada, estamos viendo aquí, eso es la mayor cosa. Hada para los dos de lucha, para el siniestro, vienen bien, y en general para los otros no están mal, así que ojo ese Gardevoir, ese Sylveon, que ya lo agregan aquí con encanto, va a estar disponible más adelante en el evento, evidentemente, pero en fin, nada mal, nada, nada mal. Todo el que es por ahí, Mesprit, para los que nunca lo toman en cuenta, ahí lo tienen, Claflavor con encanto, Poliwrath nuevamente, tipo hada, tipo planta volviéndose a presentar, así que un equipo, hada planta claramente, es lo que estamos viendo como una relación general. Tyranitar, tenemos obviamente, lo lucha con lo que, vaya por eso, lo lucha con lo que potencialmente irnos, pero también lo, lo hada nuevamente, se va a repetir por acá, potencialmente, aunque tomen en cuenta que, tengan cuidado, porque igual les dañino, pero lucha es lo top para ir contra él, evidentemente, igual pueden ponerse un lucha al final, y derrotarlo más rápido, porque se quitan el riesgo de daño extra, por Tyranitar, que es complicado. Además que también tomen en cuenta, que si llevan como, que es como Gardevoir, Gardevoir también, bueno, pero igual eso tiene, tiene resistencia general, por lo lado, de todos modos tengan cuidado, esto es mi punto con todo esto. Torterra, finalmente tenemos fuego, tenemos este dragón, ojo que hielo también es una opción, si saben definitivamente, que va a ser Torterra al final, tengan uno de hielo listo al final, y se van y lo destruyen rápido, es un Mambo Swain por ejemplo, pueden irse ahí, si ya saben lo que tiene el rival, y es lo que tendríamos con Cliff. La verdad es que, son bastante más variados que de costumbre, aunque no es nada terrible, no es nada complicado con lo que lidiar, cool que nos hayan puesto, dos nuevos oscuros Shinies, mal que Snizzle siga aquí en la vida, pero sí, esto es lo que tengo que decir por ahora, si no se olviden, recuerden dejar su like, recuerden batallar todos los rocket posibles, porque es parte del desafío global actualmente, para desbloquear el bonus, en los últimos días del evento, así que ojo con eso, nos vemos en el próximo episodio, adiós. ¡Suscríbete al canal!